¡Hola amigos de Rock n Red! Ha comenzado un nuevo programa de esta poderosísima temporada. ¿Están listos? En este capítulo hablaremos del folk, cómo nació, algunos de sus principales exponentes, y su evolución hasta el día de hoy. ¿Lo has escuchado? ¡Comencemos! Este género es uno de los más nobles y digeribles para casi cualquier oído. Su calidez y sonidos relajados te envuelven y hacen sentir en una atmósfera llena de paz y tranquilidad, como si estuvieras acostado en una nube. El término folk proviene de la palabra alemana Volk y significa el pueblo como un todo, pero también hay versiones que indican que el inglés William Thumbs lo usó por allá de 1846 para referirse a las tradiciones y costumbres de las clases más bajas. Aunque un siglo antes, ya lo había aplicado a la música popular Johann Gottfried Herder. ¡California! 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 Desde sus comienzos se marcaron dos grandes vertientes, que si bien más adelante se diversificarían en diferentes subgéneros, estas dos marcarían un gran inicio. La primera sería conocida como música de autor, la cual se caracterizaba por tener un contenido social y de protesta. Simbolizaba el fruto de los cambios sociales que se estaban gestando en el mundo, movimientos de carácter racista, políticos y de libertad. La segunda vertiente es un tanto más contemporánea, evocada a resaltar la música tradicional y, a su vez, añadía tintes más actuales y ligeramente pop por la suavidad de su sonido. Este último se podría decir que es el término de música folk como la conocemos hasta la fecha. El género llegó a Estados Unidos como una ola de inmigrantes europeos con zapatos raspados y sintiendo la brisa esperanzadora de un prometedor continente. Y fue así que un Bob Dillon, un norteamericano nacido en Minnesota, se convirtió en un ícono del género y quien mundialmente popularizó el género. Después de ese gran punch con Dillon, años más tarde el género, con su evolución natural, musical y generacional, comenzaría a adoptar diferentes tendencias musicales, pero siempre manteniendo ese sonido dulce y tan característico del género. Así empezarían a surgir diferentes representantes del denominado folk rock. Figuras como Devendra Van Hart, Kings of Companies, Cat Power, Von Ivor y Beirut, solo por mencionar algunas. Si quieres conocer más bandas de este estilo, no olvides seguir nuestra playlist en nuestro perfil de Spotify. Encuentra el link en los comentarios. Estas nuevas bandas, solistas y dúos llegarían a darle un giro a la música folk, popularizándola en las nuevas generaciones con temáticas apegadas al amor, la convivencia con amigos, pero también mucho más profundas con planteamientos filosóficos que llenaban de distintos matices a los oídos hambrientos de más música. Este crecimiento exponencial llevaría el género a niveles que tal vez no imaginarían, llenando recintos, festivales e incluso estadios. El sonido inicial siempre se mantenía con su base de guitarras acústicas en su mayoría, pero también con instrumentos eléctricos y beats bastante relajados. En esta sección, justamente te diremos algunos artistas que puedes escuchar. Y qué mejor que hacerlo con los iniciadores como Bob Dylan, Johnny Cash. Y bueno, como todo buen género, este también tendría sus hermanos subgéneros, como lo es el folk pop, dark folk y neo folk. Pero no crean que acá en México no hacemos esos estilos. También de este lado, en los últimos años han surgido exponentes dignos de llevar la camiseta de folk. Artistas como Ed Maverick, Kevin Carle y Juan Siderol son algunos de los que han podido llevar sus letras y sus mensajes a muchos lugares. Pero bueno amigos, como pudieron ver, el folk es un género bastante rico y digerible. Ideal para una tarde al lado de una ventana mientras ves bailar la lluvia con las hojas de los árboles. Inténtenlo y verán los sentimientos que despiertan a este género. Por lo pronto, nos despedimos. Esperamos que les haya encantado como a nosotros este capítulo. Dale like al video si te gustó y si crees que el folk es un género ideal para relajarse. Comparte este programa y no olvides seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que en Rock and Red somos música y tenemos lo mejor para tus oídos. Nos vemos en el próximo programa. Red Cola, no te quedes con el antojo de nada.